Mmm, a usted le dijeron que a mí me encantan las mujeres mayores. Claro que sí, claro que sí. Y a mí me fascinan los hombres así como tú, jóvenes. ¿En serio? Claro. ¿Estás segura de lo que quiere enfrentar? Claro que sí, segura. ¿Estás segura? Segurísima. ¿Primer día de trabajo? Sí, sí, no importa. Sí, te lo meto. Disculpe, joven. ¿Usted sabe por dónde queda la casa número 29 del señor Alfredo? Ah, sí, usted está cerca, mera, ya, en la esquina. ¿Aca? Ah, ok, gracias. Vaya bien. Saludos. ¿Esta es la casa del señor Alfredo? Sí, yo soy su esposa. Ok, yo vine por el empleo que usted le solicitaron. Ah, sí, claro. Bueno, él no está aquí, pero yo le voy a ir mostrando lo que usted va a realizar día a día. Vamos. Sí, está bien. Sí, está bien. Yo estaba fregando y lo dejé ahí porque me da un poquito de pereza y se me maltratan las uñas. Por eso pedí una empleada. Está bien. Aquí están los productos enlatados. No me gusta la comida muy subida de sal. A mi esposo los jueves le gusta comer pescado. Pues nada, me imagino que él habló con usted del sueldo. Sí, ya hablamos ese tema. La nevera me gusta que la laven dos veces a la semana. Le estufa por igual, bien, bien lavada, porque claro, está cada vez que usted le deje caer algo de grasa, tiene que limpiármela para que no me la vaya a dañar. Y pues nada, la dejo. Está bien. Sí, ok. Le voy a traer su maleta. Sí, está bien. Gracias. Dios mío, pero yo voy a fregar con esta cartera encima. Pero es verdad que el primer día de trabajo uno se pone como nervioso. Voy a ponerla por acá. Oh, Ángel. ¿Cómo estás? Creo que es manito. ¿Tranquilo? ¿Cómo era? En verdad, ahorita... En realidad había una señora buscándote a ti. Una señora como media mayorcita. ¿Como una 49-50? ¿50 por ahí? Algo así, sí, 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 algo así. Ah, no, no, no. Esa fue la empleada que solicitamos, la mujer me ha empezado. Ah. Si la solicitó, di que es mayor, di que para que yo no... Diga para que yo no esté con ella. Sabiendo ella que yo... Conociéndote tú. Cállate, no diga nada. No diga nada, hablamos mal. Dale, dale, dale. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Estás la tan contra. No, no, no. Mi amor, cosa bella. Hola, amor. Tú siempre rellenada. Bueno, mi amor, dime tú. ¿Qué se puede hacer? Me dijo alguien que llegó porque no hay lugares. Sí, ella está ahí adentro de la cocina y me llamártela. Es más de un momento. ¿Pero por qué a ti se te ocurre traer a una señora mayor a trabajar aquí como empleada doméstica? O sea, ¿qué te pasa por la cabeza? Tú que eres una joven, ¿eh? No, mi amor, por la juventud también hay que darle la oportunidad... Bueno, mi amor, te voy a decir una cosa a ti. Yo he visto muchos videos de empleada, doméstica, jóvenes, quitándole un marido a las señoras de la casa. Y yo no voy a permitir eso. Así que ella se queda. ¿Y tú no confías en tu esposo? Bueno, como están las cosas, no se puede confiar en todo el mundo. Ok, estoy en cuarentena. Manda a buscar la empleada. ¡Cristina! ¿Y tu papá vino aquí? Dígame, señora. Eres mi esposo. Conózcanse, espero que se lleven bien. ¿Has visto a Cristina? Sí. Bienvenida a este humildo hogar. Siéntese, por favor. Siéntase en confianza, señora de confianza. La veo como que estaba como... Haciendo su deber, ¿eh? Sí, puede continuar, vaya. Un placer. Gracias, igual. Nada. La persona mayor y no me gustan las personas mayoras. Así que tranquila, yo solamente estoy para ti. Y una pregunta, ¿y tú no tienes que ir a trabajar? No. Estoy libre hoy. No estás libre, no relajes. No quieres quedar porque la empleada está acá. Ya no sé, lo que la empresa abierta. Y yo, sí, yo tengo que ir un poquito más tarde, como dentro de dos horas. Dame ya la persona, ¿qué le hago? A ver una. Ay, señora. Perdón, perdón, disculpa. Perdón. Lo que pasa fue que yo vine a buscar un poco de agua. No, está bien. Usted es un hombre muy bello, como para venir aquí a buscar agua. Gracias, señora. Vaya, yo se la llevo. Sí, yo se la llevo, sí. Tiene el agua. Ay, muchas gracias. A suerte. Retírese, por favor. Tú no fuiste a buscar el agua en la cocina, ¿qué pasó? No, mi amor, ya me dijo que como ya estaba trabajando, ella me traía el agua. Alfredo, Alfredo. Baby. ¿Ves? Es una persona mayor, por favor. Me están esperando en la oficina, me voy. Ok. Májale un poco. No, 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 no no, no. Pa' todo, quizás, no, no. Entonces dejaste de buscar una menor, que no me gustan. Pero sí me traes una madura, que esa sí me encanta. ... muchas gracias de verdad que sí muy muy amable usted de verdad yo quiero decirle algo pero he notado que usted se queda viéndome así como raro como si yo le gustara lo he notado claro que sí claro que sí y a mí me fascina a mí me fascinan los hombres así como tú jóvenes en serio claro está segura de lo que quiere enfrentar claro que sí segura segurísima el día de trabajo sí sí no importa jovencitos jovencitos que vivan los jovencitos bueno ya yo terminé de fregar de organizar aquí ahora me falta preguntarle al jovencito que que va a querer de comida saludos y tranquilito o esa muchacha acabó de salir a mí me llamaron inmediatamente de la empresa y todo yo la veo como los ojos rojos a ustedes no 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 fue un mosquito que pasó por ahí usted sabe me estaba haciendo así entonces eso me sucedió a mí en estos días perfecto no ahí su hija puso una empleada doméstica como si vamos no tan fácil y que mayor de edad y que no la puso de que menor y que para que yo no lo enamore y que para que no le quite sumario como que yo ando en mujeres a esa viejita déjenmela a mí las mujeres son así vaya a conocer déjenme a conocer esa muchachona saludos saludos oye pero de que era una empleada pero una mamazota señor discúlpeme pero lo primero que usted tiene que hacer es antes de piropear a una persona por lo menos conocerla por favor y saber si esa persona está de acuerdo con que usted la piropee está bien si no si yo sé que me vas a morder pues no te piso el rabo dios mío pero qué señor tan desagradable a él quien le dijo que yo estoy buscando viejo a mí lo que me gustan son los menorcitos que le pasa que se ubique bueno patrón yo voy a llegar a casa dígale a la ya usted sabe dios me lo bendiga dígale a la hija mía que yo estuve por aquí para que no se preocupe y empleada usted no deberá estar en la cocina tú sabes por qué me gustan los menores tranquila hable normal y no me toque si llega alguien ahí tú sabes pero dígame porque son durísimos ah te gustan los menores porque son durísimos claro que sí y que tú te insinuando con eso bueno tú estás dispuesto a que nosotros ay no me toques no me toques yo sé lo que tú quieres está bien dale papá que vos se me lo cuesta dame yo coger por aquí atrapada una f*** a mi hermana que tiene tanto de eso de bm para ella cree que yo estoy en la capital todavía dame darle su sorpresa dame que está manito no puede ser que manita esté haciendo eso a esta hora pero dame cogemos el para la empresa para darle la sorpresa ya mejor oh 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 manito cuánto tiempo se me dañó la sorpresa qué sorpresa claro porque yo llegué a la casa y yo pensé que era tú que estabas allá cómo así claro y yo vine para acá y dije espérate aquí en la empresa que no quiero que hable muy fuerte cómo así que tú pensaste que yo era claro porque mira yo llegué por atrás de la casa y la puerta estaba abierta entonces yo quería dar una sorpresa y entré y me estaba ahí en la cocina y escuché dos gente haciendo cositas de adulto en la casa entonces yo pensé que era tú y cogí para acá para la empresa dije para darte la sorpresa aquí tú estás relajando claro que no estoy relajando tú sabías que yo no lo podía dejar ahí solo con esa mujer como así de que tú hablas yo contraté una empleada la empleada es la que está en mi casa yo le estoy relajando yo le escribo cuando está en la casa que está en la casa yo le estoy relajando solution ¿Yosotros? Daniela, no es lo que tú estás pensando, Daniela, no es lo que tú estás pensando, por favor, cuñado. Es que no, es que. Cuñado. Imagínate. Cuñado, por favor. Se me va. Por favor, señora. Llego hoy y ya se va hoy. Por lo menos dame para el pasaje. Por mí se puede ir a pie. Por favor, señora. Lárguese, lárguese. Daniela, cógelo al paso, manita. Daniela, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Dani, Dani, mi amor, por todo el amor que tengo, mi vida, por favor. Mira, escúchame. Te me vas de mi casa. Yo estaba arreglando la correa, era. Te vas. Dani, bájate, Daniela, por favor, manita. Estoy calmada. Te vas. Por favor, diga que me da una oportunidad, Daniela. Daniela. Bueno, mi amor, nos quedamos solos, ahora tú y yo. No, 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 no se va a llevar mi delantal, no me lo sabe, por favor. Daniela. Dani. Dani, mi amor, baby. Saca tu teléfono de ahí. Daniela, baby. Baby, piénsalo, por favor. Vámonos, bueno, mi amor, vámonos tú y yo junto ahora. La adulta con el menorcito. Vámonos, mi amor, ven, vámonos, vámonos. La adulta con el menorcito. Vámonos, ven, vámonos. Vámonos. Usted solamente era un momento y me hizo perder una pareja de tiempo. Así que lamentablemente, coja a su lado. No se ve usted y ni la conozco. Por favor, no me trase así. Se cuide, no se ve usted. Por favor. Cuídase, no se ve usted. Respetar lo ajeno no es un asunto de una sola persona. Respetar lo ajeno es un asunto de todo. ¿Qué te digo a ti como empleada doméstica? No deje que las mujeres no tengan confianza en ti. Pórtate bien. ¿Sabe por qué? Porque por una pagan todas. Es igual que a una mujer o una empleada doméstica le falle, ya van a querer juzgar a las demás empleadas domésticas simplemente por una sola. ¿Qué te digo a ti como empleada doméstica que esté viendo este video? Pórtate bien. Hicimos este mensaje sumamente positivo para que tú si haces eso y quieres codiciar el marido de tu jefa, te respete. Y entienda que lo ajeno se respete y al final tú vas a ser una empleada y el marido nunca va a dejar a su esposa por ti. Aunque en la serie tú lo veas, en la película donde queda tú lo veas, que no, que la empleada siempre corona. Eso es mentira. El marido siempre al final vuelve para donde es su mujer. Por eso hicimos este mensaje sumamente positivo. Comenta este video, comparte, danos like y porque te lo mereces te lo digo, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!